Y a eso se ve raro. Válgame Dios. Hola, busco un novio one-coiner. Para dormirnos yendo al ate. Para que sea la salchicha de mi hot dog. Que sea del Capri. Y tú mi pueblo. Para tener nuestro furio. Para conocedores, por favor, llamen a Ulalume123. Porque realmente busco un novio fan de la one-coin. Jesus, cabrón. Yo, yo, yo. Holy shit.